están cuatro banderolas y regalo abajo esa brozura sin embargo me voy a aventar por el 7 para que prenda México y avancen dos coreanas, a ver si cae así wey ahorita con pinche madre desde diciembre vamos por ese 6 para que avancen las dos y al último le pego al 7 si es que cae va, puta madre bueno te perdono vamos para allá oh que la chulada vamos para allá uh que la vera salió peor tampoco chiquita quiere uh que la vera fallar ese 14 mejor me voy por el 2 4 y 9, chinga su madre llame por la que quieras entonces híjole solamente ese 15 15 me dio un parotototote vamos a buscarla aquí 5 y 7 vamos por ese 7, prende y gana 7 prende y gana 7 vea wey ahí voy por este por corrida con el 7 o si cae de pura mamá del 15 que sabrosura vamos a buscar el 7 otro, aquí está y aquí está otro y ahí va el 15 el 5 ya cayó hermanito ahora vamos a buscar el 15 o el 7 no te hace nada y la brincó la hija de su puta madre la 15 esta la iba a cantar mi hija de perra concha de tu madre 3 veces me la negaste culera ahí está ya está, nos sobrepasamos damas y caballeros hemos llegado al final dijimos que si llegamos a los 1500 ya los repasamos, nos quedamos en 1760 a cuerpo le damos las gracias a toda la banda que nos acompañó nos vemos el día de mañana búsquenos en facebook o en youtube